Pueblo que no haya niños, no haya hijos niños, tampoco. Claro. Pueblo muerto. Me he venido a Bonilla de la Sierra, en Ávila. Está considerado uno de los pueblos más bonitos de España por la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Queda esta denominación a pueblos que reúnan una serie de características y este es uno de ellos. Vamos a verlo. Bonilla de la Sierra está muy cerca de otros pueblos como por ejemplo Piedraíta o Miranda del Castañar, Candelario, Mogarrad e incluso el Barco de Ávila. Otros pueblos que merecen mucho la pena de visitar. Es una maravilla el entorno de esta zona que estoy conociendo estos días. de la zona de Piedraíta, del Barco de Ávila, de la Orcajada... Pero ya no hablo solo de los pueblos, hablo del entorno, es que lo estáis viendo. Y está precioso, está precioso el día, está precioso el campo. Está lleno de vacas por todos lados. Bueno, como veis es una fortificación también de la que queda poco, pero bueno... Aquí lo tenemos y yo creo que es merecido el hecho de que sea uno de los pueblos más bonitos de España. La verdad que es una maravilla el pueblo, muy pequeñito, muy, muy tranquilo, pero también el entorno. El entorno es absolutamente espectacular. Pero es que toda esta zona, toda esta zona de Castilla y León, de Ávila, es muy, muy, muy bonita. Yo no hablo solo de los pueblos, sino de los campos, de alrededor, ¿no? Está todo además muy bonito ahora, verde, con estas últimas lluvias que han caído. Y de verdad es una pasada, os recomiendo mucho que vengáis por esta zona. He salido del pueblo, estoy intentando buscar otra entrada. Está todo rodeado de parte de la muralla, de casas. Me imagino que en algún momento encontraré otra entrada al pueblo, que es muy pequeñito y que se ve rápido. Sí, por aquí podemos entrar. Mira el nombre de la calle. Calle Sábana. Qué bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! Ustedes viven aquí toda la vida, sí, y el pueblo ha cambiado mucho, desde poco, o sea físicamente, estéticamente sigue estando igual, pero se ha ido mucha gente del pueblo. ¿Y por qué creen ustedes que la gente se va? Porque no hay trabajo, no hay juventud, los jóvenes hay niños, San Marín, Bajo, Barcelona, no hay juventud, no hay juventud, no hay juventud. Claro. Pueblo muerto. Como no haya niños, este pueblo muerto, no hay nada. O sea, ¿ustedes creen que el pueblo, como no venga gente joven, no tiene futuro? No. No creo. Pero es muy bonito. Tiene que cambiar mucho. Ya. Es muy bonito, ¿no viene la gente a verlo? Sí, viene. Hay ahí ya siete o ocho turistas. La tengo a ver si la pueden enseñar a ustedes. Ah, muy bien. ¿Sabes? Muy bien. ¿El agua de aquí no se puede beber? Sale muy mala. Ah. Mirad, mi hermano se tiene que ir al pueblo de este señor ahí, al barrio a por ellos. Un agua de... Sabe que sale negro como el móvil que tiene. Mira, hay veces la lavadora, hay que ponerla por lo menos dos veces o tres, porque sale sucia. Y luego en el verano sale jarduvienta. ¿Y eso no tiene solución? Hombre, gastándose dinero. Claro, claro. Gastándose dinero y buscar mejor agua. Claro. Si no lo hacen, pues ya saben. Claro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Schuldo. Sí, muy bien. Esa es de usted. Esa es de usted. Esa es de usted. Aquí me voy a despedir de Monilla de la Sierra. Cojo carretera y manta y espero que te montes conmigo en el coche para ir hacia otros lugares. Suscríbete al canal y recuerda que tengo un Instagram que se llama igual, Viajo Sancho Viajo. Chao. 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 Chao.